Una revisión a 50 años de la filosofía de la liberación argentina, una propuesta filosófica que, podríamos decir, goza de muy buena salud. Está siendo estudiada, viene saliendo una serie de publicaciones en torno a los autores de este movimiento y también podemos contar con la presencia de alguno de ellos en este ciclo. Bueno, yo le voy a dar ahora la palabra a Ítalo de Beznardi, que es el director del Instituto de Filosofía Juvenal II de la Universidad Católica Silva Enrique, que es quien ha convocado a este ciclo. Posteriormente va a hacer también un saludo el rector Enrique del Percio, de la Universidad de San Isidro. Y va a hacer una introducción a la conferencia Luz María Lozano, de la Universidad del Atlántico de Colombia. Y ahí procederemos a la conferencia del profesor Enrique Dussel. Al final del encuentro también vamos a dar la posibilidad para hacer preguntas. Nos gustaría que esas preguntas, ojalá puedan ser hechas en directo, para lo cual pediríamos que ojalá sean preguntas breves. Bien, Ítalo, te dejo entonces. Muchas gracias, Álex. Bueno, lo primero es que soy coordinador del instituto, no director. Muy buenas tardes a todos. A nombre del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica Silva Enrique, de la Dirección de Formación Identitaria y de la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo Estudiantil de la universidad, a las cuales pertenece el instituto, quisiera darles la bienvenida a este ciclo de conferencias con el que conmemoramos los 50 años de la filosofía de la liberación argentina. Bueno, en razón del tiempo y de poder destinarlo a lo que nos convoca, solo quisiera dar los debidos agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a los conferencistas, quienes han aceptado gentilmente la invitación que les hiciéramos, que les hiciera particularmente Álex, para participar en este encuentro. Para nosotros es un honor poder contar con la presencia de los filósofos Alcira Bonilla, Mario Casaya, Roberto Folari, y de quien nos honra hoy con su presencia, el connotado filósofo Enrique Dussel, fundador de la filosofía cuyos 50 años conmemoramos. En segundo lugar, quisiera agradecer al Instituto de Filosofía de la Universidad del Paraíso, con quien hemos organizado este ciclo, y a las numerosas instituciones colaboradoras que participarán por medio de la presentación, moderación o ponencia de uno de sus miembros. Y me gustaría nombrarlos rápidamente. Colaboran la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, ASOFIL, de Buenos Aires, la Universidad del Atlántico, el New Zealand Center for Latin American Studies, el Grupo de Investigación Pedro Zulén, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, el Gettysburg College de Pensilvania, la sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural, del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín, el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Federico Santa María, y finalmente la Sociedad de Estudios Hegelianos, gracias a la cual se retransmite este encuentro en forma simultánea por medio de Facebook, ampliando así el alcance de las conferencias. Y por último, quisiera agradecer a todos los participantes con cuya presencia se da vida a este encuentro. Muchas gracias. Muy brevemente, quería agradecer particularmente a Ítalo y a Anex, más allá de las instituciones que representen a ellos personalmente, por este esfuerzo, por este emprendimiento, que realmente están haciendo historia. Quizás, no sé si ustedes mismos se dan cuenta de lo importante que es todo lo que están haciendo y agradecerles muchísimo. En nombre de la Universidad de San Isidro, agradecerle a mi querido Tocayo, Enrique Dussel, que dirige la diplomatura en filosofía de la liberación, que tenemos alojada en el honor de alojar en nuestra universidad. Veo que están también aquí presentes Mario Casalla, que, entre otras cosas, dirige la revista de filosofía latinoamericana, que también publicamos desde nuestra institución, desde la UCI. Está la querida Alcira, está Roberto Follari, que son los próximos expositores. Saludar, agradecer y, básicamente, congratularnos, porque, como bien decía Alex, somos muchos y realmente no es una cosa simple que una corriente filosófica tan vigorosa, tan agredida y tan apaleada, siga estando cada vez más viva. Simplemente esto, querido Enrique, otra vez, gracias por tu colaboración permanente en estas cosas. Bien, Luz María, puedes hacer la introducción, entonces. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por, bueno, por estar presente, por acudir a este evento, que de verdad es un evento que pueda hacer historia, digamos, a la nueva generación que estamos estudiando el pensamiento del maestro Enrique Duzel. Y, bueno, doy gracias al Instituto de Filosofía de la Universidad Silvia Enríquez y también al Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso por esta invitación, especialmente a Alex Ibarra, quien, bueno, quien me invitó a estar aquí hoy para tener el honor de presentar la filosofía de la liberación de Enrique Duzel. Bien, yo quisiera, pues, como hacer un breve, digamos, resumen de la trayectoria de Duzel en cuanto a la filosofía de la liberación, pero algo que llamo yo como la apuesta que hace Duzel, digamos, o el desafío que hace en cuanto a la constitución de un método que pueda concebirse precisamente para la liberación primero de América Latina, como la concibió en un principio, pero también, bueno, para toda la periferia. Entonces, yo creo que su pensar mismo ha evolucionado, digamos, ha tenido diferentes momentos y yo quisiera como presentar esos momentos, digamos, que, bueno, hay un Duzel, podremos decir así, hay un Duzel de los años 60 hasta los años 70, luego se va constituyendo otro Duzel, digamos, va cambiando un poco su pensar, se va transformando, va experimentando hacia, digamos, hacia su trabajo, sobre todo su trabajo ético en este periodo, digamos, desde los 60, los 70, los 80, para luego en los 90 dedicarse no solamente a la ética, sino también concebir una política de la liberación y, bueno, sabemos que ahorita también está trabajando en un tema sobre la estética de la liberación. Entonces, vemos que ya hoy, digamos, tener el privilegio de hablar con el maestro Duzel sobre, digamos, toda esa experimentación de su pensar, pues, yo creo que es una gran oportunidad tener, digamos, aún este pensamiento vivo de la liberación en América Latina, bueno, en este sentido, como lo han titulado ustedes, es la filosofía de la liberación argentina. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, como eso que siento yo que ha sido la preocupación de Duzel en la trayectoria de su pensamiento, digamos, en ese recorrido que hace y la apuesta del método? Pues, yo creo que ha sido, bueno, desde un principio como una crítica al eurocentrismo, ¿no? O sea, yo, de manera muy incipiente, bueno, él obviamente está tomando el pensar europeo desde los años 60, bueno, pero, pero, digamos, trata de buscar otra lectura, digamos, de lo que sería tratar de pensar, pensar América Latina, pensarse a sí mismo y lo podemos ir viendo, por ejemplo, en los años 60 desde su tesis doctoral que habla sobre la defensa del humanismo integral de Mariettaen, cuando, él pues se preocupa por un tema de un humanismo otro, que no es el humanismo precisamente europeo, sino que podría vincularse, digamos, a un humanismo de tipo semita y que precisamente en 1969 él publica un texto llamado así, ¿no? Humanismo semita como para entender o tratar de buscar un otro tipo de humanismo, pienso yo, un otro tipo de humanismo que no sea el humanismo que viene ya, digamos, con el discurso eurocéntrico que incluso él lo concibe desde lo helénico, ¿no? Incluso luego ya en 1975 publica precisamente un texto que se llama el humanismo helénico para criticar esa idea de humanismo que hemos tenido desde el eurocentrismo y obviamente, bueno, todo el humanismo luego que se siente, digamos, definido solamente desde el eurocentrismo. Entonces, buscar otra alternativa, otra oportunidad de trabajar el humanismo me parece que fue como su primera apuesta de encontrar un saber otro o una posibilidad otra para concebir su filosofía. Y esto también lo podemos ver porque ya la apuesta por el humanismo desde un sentido quizás semita o bueno, como lo podemos ir viendo luego en otros textos como un humanismo que tiene más que ver con el tema de la de la cristiandad, de la primera cristiandad de la apuesta por ejemplo en esos primeros trabajos los primeros años o la primera década que tiene que ver con la filosofía es una filosofía por una apuesta por el oprimido por el pobre observamos que en esos primeros años también tiene mucha influencia digamos de un historiador que le ayuda a concebir ese pensar desde el oprimido y obviamente también va teniendo no solamente desde el punto de vista de la cristiandad sino también desde el punto de vista del marxismo toda una opción por el oprimido por el pobre bueno, eso hasta los años 70 sabemos que en el año 75 entonces empieza como esa apuesta de la filosofía de la liberación latinoamericana y publica por ejemplo un texto que se llama para una fundamentación de la filosofía latinoamericana y también por ejemplo hay otro texto bueno, más adelante pero que otra vez vuelve como a esa temática que le preocupa y que ya obviamente viene siendo todo el tema de la colonización y que le da el título por ejemplo a un texto que se llama en 1984 que se llama Desintegración de la Cristiandad Colonial y Liberación o sea, eso nos dice mucho sobre todo porque cambia una palabra o sea, en uno de sus primeros textos pues él había hablado del tema de la conquista pero ya aquí pues empieza a hablar del tema colonial pienso yo pues no sé él también podrá decir y que un poco también va cambiando los términos va cambiando buscando como ese método y sabemos que en 1975 ya empieza también a incluirse dentro del pensamiento bueno, no solo de Düssel sino de la filosofía de la liberación y que es la apuesta de la filosofía de la liberación el pensamiento de Manuel Levinas que es muy importante digamos para pensar digamos desde la exterioridad y para pensar también para poder hacer toda una una búsqueda de una dialéctica que tenga en cuenta la exterioridad yo creo que esa es como la apuesta y que se va digamos el desafío que va que va teniendo a partir de 1975 bueno que comienza en los años 70 va buscando pero que ahí vamos encontrando como entonces luego él va a constituir o va a hacer toda una problematización de la dialéctica hegeliana para apostar por el pensamiento analéctico o un método analéctico que yo creo que es lo que podemos como resaltar en este sentido porque el método analéctico le va a permitir también plantear por ejemplo una pedagogía que tiene en cuenta la analéctica le va a permitir plantear el tema de la liberación femenina en el sentido erótico le va a permitir también plantear toda una problemática de la exterioridad que tiene que ver no solamente con Latinoamérica sino también con toda la periferia entonces yo creo que aquí sobre todo la importancia digamos de este momento es su crítica también al sujeto ilustrado moderno algunos afirman incluso que él antes de Lyotard de Derrida o sea de muchos autores europeos que han criticado al sujeto ilustrado ilustrado en el sentido digamos no ilustrado en el sentido bueno de toda racionalidad sino de esa racionalidad que está enmarcada como como en la idea de conquista en la idea de de colonizar al otro ¿no? entonces yo creo que esta idea es el punto de partida de Dusser por ejemplo para hablar del mito sacrificial como la modernidad como mito sacrificial y aquella razón emancipadora de la modernidad que debe ser superada por una razón liberadora ¿sí? cuando se digamos se pretende afirmar aquella alteridad que ha sido negada esa alteridad bueno la alteridad va a tomar muchos matices la alteridad o la exterioridad va a tomar muchos matices no solamente pues ya se va a referir al pobre digamos como oprimido sino que ya por ejemplo vamos a ver en 1998 cuando publica ética de la liberación en la edad de la globalización vamos a observar que en ese periodo pues ya él va a centrarse digamos no va a hablar solamente del oprimido sino que va a hablar de la víctima en general como una víctima que es oprimida y o excluida ¿sí? o sea es decir pueden existir muchas clases de opresión según Buzel y de exclusión y algunos sujetos pueden sufrir ambas ¿no? exclusión y opresión o uno o el otro ¿no? entonces pero yo creo que también la apuesta y bueno aquí voy a terminar que que nosotros encontramos ya en Buzel y que es importante resaltar y que ha sido retomada por algunos autores por ejemplo por Santiago Castro Gómez quien publica un libro tomando el término precisamente que voy a decir para hablar de una posibilidad de una política en sentido de colonial es el tema de la transmodernidad ¿no? que en 1994 ya en el libro El encubrimiento del otro Dusselt ya empieza a hablar en el sentido de la transmodernidad ¿sí? con un sentido que obviamente va a tomar el método analéctico para poder pensar la exterioridad y para poder salvar digamos algunas cosas de la racionalidad digamos de digamos la modernidad digamos superarla en ese sentido mítico sacrificial como irracional como lo dice Dusselt ¿sí? por una transmodernidad que sería la racionalidad desde lo que se puede contrarrestar de la modernidad en sentido de eurocentrismo colonización y capitalismo es decir ¿cuál es esa apuesta de la transmodernidad que también se abre a una dialéctica luego a un diálogo con otras culturas con otras racionalidades que no sea simplemente la racionalidad europea aquella que pueda seguir digamos el camino de pensar quizás en nuestra historia sino que pueda ser la posibilidad de pensar por ejemplo en muchas universalidades en otras racionalidades desde lo analógico digamos desde la analéctica en ese diálogo que permita constituir incluso dice una nueva tierra que sería superado precisamente el capitalismo el eurocentrismo y el colonialismo bueno yo dejo aquí como esta presentación así general de esto que he llamado como ese desafío de Enrique Dussel el maestro Enrique Dussel y bueno le damos la palabra para continuar con el diálogo muchas gracias gracias Luz María y bueno le vamos ahora a dar la palabra al profesor Dussel que nos acompaña desde México hoy día tenemos compartiotas suyo hasta de Ushuaya profesor que están escuchando la conferencia y algunos colegas chilenos que están en países lejanos como Nueva Zelanda más de compañeros de todo el continente muchas gracias profesor Dussel le dejamos la palabra bueno muchas gracias a ustedes por haberme invitado debo decir que hoy la noticia en todos los diarios ha sido la muerte de un comprovinciano de un mendocino quino cuyo hermano menor fue alumno mío en la facultad de Mendoza así que Mafalda un poco yo pienso era como una filósofa de la liberación una mujer interesante por supuesto quino quería recordar ese humor crítico extraordinario de este comprovinciano y en segundo lugar decir que no voy a hablar realmente en primera persona sino y no de manera mayestática de nosotros pero lo quiero hacer generacionalmente porque algunos empezaron aquí o allá lanzando ideas pero fue una generación y justamente aquí está también Mario Casaya que en estos días hemos estado hablando de organizar algo en el futuro bueno son de los que participaron en el grupo originario y por eso yo pienso que la filosofía de la liberación sería bueno que la consideramos una escuela en el sentido así como cuando se habla de la escuela de Frankfurt y no la analogía porque sí porque quiero indicar que en cierta manera la filosofía de la liberación continúa muchas de las inquietudes de la escuela de Frankfurt pero ya no eurocéntrica ni pensada desde Alemania sino pensada del sub global me acuerdo la primera reunión que tuvimos en Córdoba en Calamuchita que Ardiles uno de los miembros más inteligentes de la primera generación que murió ya y el otro día Casaya me decía bueno el grupo originario vamos quedando ya pocos y el que por más tristeza se nos ha ido hace muy poco es Juan Carlos Escanone que realmente formábamos un dúo muy especial que lo voy a indicar de tal manera que no lo tomo yo como una cuestión personal sino generacional la maduración del pensamiento latinoamericano que en algún momento ya no estudió la tradición latinoamericana trabajando la historia de las ideas o los filósofos que habían habido en el continente sino que se puso a hacer una filosofía distinta y en eso los fundadores tenemos clara conciencia que ya no era historiografía sino filosofía pero filosofía discutiendo y debatiendo con otras escuelas filosóficas y por eso que para mí es una verdadera emoción y al decir emoción digo no tanto neocortical teórica sino del sistema límbico emocional este hecho de esta reunión porque significa que las hipótesis de los años 69 70 han fructificado y yo creo que ya irreversiblemente lo cual no ha sido fácil y efectivamente se ha sufrido durante muchos años 30 40 años la indiferencia una palabrita que se usa en Argentina por lo menos algunos la usaban el ninguneo puede decir bueno es una filosofía pues de segunda que no se puede realmente comparar con la grande filosofía creo que hemos roto una valla y esto va en serio y la pandemia actual que estamos viviendo es como una comprobación empírica de este hecho porque los temas que hemos tratado durante estos 50 años de pronto enfrentan esta crisis y tienen respuestas muy claras a todos los niveles lo cual muchas de las tradiciones filosóficas no la tienen y no les interesa además tener una actitud creativa ante esta crisis que es la más grande desde los años 30 o 29 desde un punto de vista económico pero no solo esto es una crisis civilizatoria porque también es una crisis del imperio norteamericano que desde el 45 tenía una hegemonía indiscutida que ahora ya es puesta en cuestión y es una de las hipótesis de la filosofía de la liberación de tal manera que para mí es una satisfacción el poder hoy discutir en primera persona plural nosotros un grupo una generación que surgió desde los acontecimientos desde la historia y efectivamente yo quiero en primer lugar va a ser corto porque podríamos hablar mucho quería justamente hablar de la importancia de la historia para la filosofía porque en general los filósofos estamos acostumbrados a hablar desde la tradición filosófica y responder a los filósofos pero en cambio la filosofía de la liberación desde su origen se daba cuenta que la realidad es histórica es la realidad de un pueblo y de un pueblo digo no digo de una clase no digo solo de una raza no digo solo de un género de muchos de un pueblo y eso ya es un problema teórico decir que es pueblo y por eso que eso produjo desde el comienzo una discusión que creo ya se ha solucionado pero en el sentido de que efectivamente existe un pueblo y hay que manifestar la experiencia de ese pueblo el pueblo latinoamericano y entonces la filosofía debe saber como dice mi amigo Walter Mignolo el locus enunciación el lugar de enunciación yo debo saber desde donde hablo no es lo mismo hablar desde Berlín o hablar desde Nueva York o desde Pekín o desde Johannesburg o desde el Cairo o desde México o Buenos Aires o Sao Paulo no es lo mismo son distintas realidades y la filosofía surge de ahí y nosotros nos acostumbramos colonialmente a estudiar a los griegos y rehacer el mundo griego para entender la filosofía griega y rehacer el mundo medieval desde una visión eurocéntrica que realmente no entendíamos lo que es la edad media para entender la filosofía latina de la edad media y reconstruir la historia europea para entender quién es Kant, Kant, Hegel, Marx o Habermas y lo nuestro quedaba en la ignorancia y nos dábamos cuenta que al querer hablar en otras partes me ha tocado una primera conferencia en Estados Unidos éramos tan desconocidos en cuanto a historia y en cuanto a realidad que había primero que explicar muchas cosas para hacer notar desde dónde hablábamos porque cuando hablábamos en realidad ya sabemos lo que es Francia y conocemos la cultura francesa y él no tiene que explicar lo que es Francia pero si habla un uruguayo en París pues tiene que explicar lo que es Uruguay porque no existe la mentalidad de ninguno de los escuchas y entonces lo que diga queda en el aire Hegel si tiene algún mérito y realmente lo tiene es que todos sus tratados comienzan por una situación histórica todas sus lecciones lecciones de la religión de la historia claro de la cultura la historia la filosofía la filosofía de derechos y demás empieza por una exposición histórica desde donde su posición romántica claro dentro de una posición romántica muy específica pero de una generación romántica con Hölderlin con Schelling y con su grupo tenía una visión filosófica pero de una interpretación histórica de Europa desde el norte de Europa que el que no la entendía no podía entender tampoco lo que decía Hegel pero a nosotros no nos entendía nadie porque no conocía nuestra historia ni nosotros habíamos hecho un estudio histórico para poder partir desde ella como filósofo entonces el primer punto es que la filosofía de la liberación intenta partir de la historia de la realidad concreta empírica de nuestro pueblo y entonces desde ahí empezamos a pensar y claro en lo que pensemos al comienzo lo hacemos con las categorías que teníamos que eran las grandes categorías de pensamiento europeo yo digo siempre el hijo no puede hablar sino otra lengua que su padre cuando se revela también en contra de su padre debe usar su vocabulario pero a medida que va avanzando empieza a crear nuevas categorías y empieza a surgir un desarrollo filosófico que es único que es nuevo que es distinto y eso creo que lo hemos logrado primer punto la importancia de la historia entonces yo me dediqué bastante a la historia perdí muchos años fui presidente de una comisión de historia latinoamericana durante 20 años que publicamos una historia en 10 volúmenes 700 páginas cada volumen de historia claro de una historia particular pero de todas maneras tenía una visión de América Latina muy detallada y sobre todo del siglo XVI porque me centré mucho en todo el problema de la institución de la defensa del indio que me llevó al archivo de India y pasarme años mirando documentos 40.000 documentos y pude reconstruir fecha por fecha desde Uruango al norte de nuestra América Latina hasta Buenos Aires al sur de 1504 a 1620 y descubrí una figura extraordinaria Bartolomé de las Casas que ha guiado mi visión crítica Bartolomé en las Casas es primer europeo que en 1504 llega al continente y es el primero que hace un juicio acerca de la situación de la expansión de Europa defensa de la naturaleza del indio y la dignidad de su cultura y el espanto de la conquista y la crítica de la conquista en obras que eran a veces teológicas o jurídicas pero en el fondo eran filosóficas y en 1514 antes que el príncipe de Maquiavelo y antes que la reforma protestante de Lutero de 1517 Bartolomé en las Casas dice lo que se hace en las Indias es injusto y hace un juicio sobre la modernidad y el colonialismo en su nacimiento mismo que era el Caribe por eso en una reunión de la asociación filosófica del Caribe cuando la fundaron hace unos años me invitaron a dar la conferencia inaugural de esa institución yo dije la filosofía moderna surgió en el Caribe y no en Amsterdam con Descartes en 1636 con el discurso del método eso es un siglo y medio después de la conquista y de todo el debate filosófico del siglo XVI justamente tengo acá una tesis que la semana pasada se ha defendido en Francia sobre el moi conquérant el moi pensant puede decir el yo conquisto y el yo pienso pero el yo conquisto empezó en 1492 y fue pensado por una filosofía del siglo XVI española y en cambio el yo pienso fue un siglo y medio después con Descartes que no es el primer filósofo moderno sino el primer filósofo de la segunda modernidad que es muy distinto entonces la historia nos permita deconstruir la visión eurocéntrica de la historia en general de la historia de la filosofía y del eurocentrismo porque esta es la gran ideología de la filosofía que se enseña en todas partes del mundo incluyendo la India el África Europa Estados Unidos y América Latina que es eurocéntrica entonces tenemos una montaña de oponencia o de oponentes que destruir para abrir un discurso nuevo y ese discurso nuevo allá por el fin de los 60 lo fuimos planteando desde la fenomenología y al pensamiento de Heidegger en fin lo mejor que había en Europa yo como mendocino pues me fui a España muy temprano en el año 57 atravesé el Atlántico cuatro veces en barco antes de los aviones pero estando en España y defendiendo mi tesis doctoral sobre Jacques Maritain en una polémica con Charles de Körning que era profesor de la Universidad Laval sobre el bien común y comencé a comprender que había que salir del enclaustramiento del eurocentrismo filosófico y entonces me dispuse ir dos años a Israel alguien dirá ¿y por qué usted fue a Israel? no soy judío soy latinoamericano y fui a Israel para nutrirme de un pensamiento no griego ni indoeuropeo y comenzar una crítica radical al helenocentrismo y entonces ahí me pasé dos años aprendí el hebreo pues estuve en todo el Medio Oriente estuve en el Líbano en Siria Damasco pues en Egipto trabajé dos años de obrero en Nazaret el carpintero además y entonces cuando volví a Europa vi a Europa desde el Oriente y lo vi a la Europa desde atrás pero no para estudiar Europa sino para entender a los conquistadores pero con cinco mil años de historia por eso mi talento en París alumno de Paul Ricard había muerto Berló Pontí y Francia estaba en ebullición en la época de Charles de Gaulle en la guerra contra Algeria mis compañeros en la Sorbona eran soldados que habían torturado a árabes y entonces había una efervescencia muy grande en París en los 60 yo no estuve en el 68 me volví a América Latina antes pero ya tenía una visión no solo neurocéntrica sino crítica del eurocentrismo y de los indoeuropeos de la cultura indostánica persa de los medos de los griegos de los romanos la antigüedad me di cuenta de la invención ideológica de los románticos de Schlegel de pues Winkelmann y del propio Hegel que se reconstruyeron una historia del mundo y de la filosofía eurocéntrica y empecé a bombardearla y a pensarla desde que fuera era una quijotada pero cuando publiqué gracias a el gran editor de Udeva Stivakov el humanismo semita fue la entrada a pensar la prehistoria de América Latina no era pensar un cristianismo que servía para definir Europa sino para definir América Latina que por los españoles teníamos un constructivo del continente euroasiático y entonces las primeras clases que yo di viniendo de París en resistencia a una pequeña universidad tan pequeña en una clase en una clase de pronto alguien golpea la puerta abre la puerta y era la cabeza de una vaca entró a la clase una vaca eso era resistencia allá por los años 66 pero ahí planteé mi primer clase universitaria que se ha publicado no hace mucho los 40 y que se llama hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal esa fue mi primer clase semestre y en un semestre escribí un libro de 400 páginas como hacen los alemanes que escribía mis clases y las leía claro después me tuve que agilizar y no hacer más esa experiencia alemana pero es por decirles que la introducción mía en la vida universitaria era un proyecto y era un proyecto de entrar a América Latina en la historia universal y un pensamiento que entrara también a criticar el pensamiento moderno europeo tal como lo había yo vivido en España en Francia cuatro años en Alemania dos años y en Israel y había estado diez años en Europa como un pobre estudiante con pocas becas pero viviendo una vida universitaria en París yo estaba en una callecita que se llama Rue de l'Arpe la calle de l'Arpe que está entre Saint-Michel y Saint-Germain-de-Pres a 200 metros de la Sorbona y de ahí yo iba a la Sorbona a las clases de Riquet y ahí defendí mi tesis yo estaba en medio del mundo de los 60 de Europa y cuando aterricé en América Latina dije aquí venimos primero a poner América Latina en la historia como lo había dicho una vez Leopoldo o sea en uno de sus libros y entonces la cuestión era construir un pensamiento por eso por eso el libro de Salazar Bondi sobre si existe una filosofía en América Latina cayó oportuno porque él en el fondo dijo no porque en realidad somos colonia y no somos una cultura central y por eso somos repetidores y yo le di razón a Salazar Bondi más que a Leopoldo o sea y en el año 73 cuando Leopoldo Salazar Bondi estuvo en Buenos Aires a un encuentro de filosofía de la liberación en el máximo tuvieron 700 profesores y ahí estuvo Schwarzman de Chile estuvo Salazar Bondi estuvo Leopoldo o sea y la esposa de Salazar Bondi que es sueca cuando pasé alguna vez por Lima me dijo Salazar Bondi vino entusiasmado del encuentro de la filosofía de la liberación en Buenos Aires en el año 73 vio a 700 profesores metidos en una creación de algo distinto era importante porque descubríamos un camino y entonces la filosofía de la liberación fue en el fondo Hegel y Heidegger la ontología como decía la compañera Luz María pero después de escribir un libro yo uso la dialéctica hegeliana estaba muy metido en Hegel en el año 70 porque era el segundo centenario del nacimiento de Hegel Escanone Juan Carlos que ahora han fundado en San Isidro un instituto que bien lo felicito a la universidad de San Isidro y estoy feliz que lo hayan hecho me dio el librito de totalidad infinito de Levinas que cosa había estado cuatro años en Francia y no conocía a Levinas pero me lo tomé al libro y lo leí en una semana y lo entendí y cuando lo doy a mis alumnos que lo lean se pasa en el año y no entiende lo que dice Levinas porque bueno había muchas causas pero la idea de Levinas es muy simple la ontología la totalidad es Heidegger y aún su maestro Hegel perdón Husser en Freiburg porque Levinas es el primer alumno de Heidegger y de Husser francés mucho antes que Sartre y Merleau-Ponty y traduce las meditaciones cartesianas de Husser en 1930 y la publica la traducción de las clases del maestro Husser en Vrain editor francés que cuando yo iba a comer al restaurante enfrente de la Sorbona pasaba por la editorial Vrain que está en la plaza de la Sorbona que se llama Auguste Comte y claro en 1930 el joven Levinas que tenía 25 años tradujo las clases de las meditaciones cartesianas donde en la quinta meditación Husser se plantea el tema del otro el otro ser humano no es un ente no es algo que yo pueda comprender en el mundo el otro no se manifiesta porque es un misterio porque está en la exterioridad de mi mundo más allá y entonces la única manera que me pueda abrir a él es preguntándole ¿quién es él? y el otro no se manifiesta en el Shainon de Canto de Hegel o de la fenomenología sino es la Oferbaru la revelación el otro no se manifiesta se revela esto sigue la línea de Schelling y yo justamente había descubierto la crítica de Schelling a Hegel y le pregunté a Levinas cuando ya lo conocí maestro y usted tomó algunas ideas de Schelling dice en algo me sirvió pero realmente Levinas capta que el otro está más allá de la posibilidad de la comprensión del mundo del festeje de Hegel es un problema ontológico la totalidad pero el otro está más allá de la ontología es meta más allá de la físis si la físis es el ser y por eso lo metafísico es el otro y se manifiesta como experiencia ética en su revelación la cual puedo yo oír pero en el fondo no puedo entenderla del todo nunca y entonces ahí se plantea una cosa bellísima en el Levinas que después ya tuve amistad con él que iba a su casa me ha escrito tengo sus cartas de Levinas y entonces yo era como un alumno levinasiano ya en Mendoza que descubrió el tema de la exterioridad pero inmediatamente pensé en la conquista el otro fue el indio el otro en la esclavitud fue el esclavo el otro en el eurocentrismo es América Latina y entonces el concepto de alteridad se hizo al principio crítico por excelencia digo esto porque la filosofía de la liberación no es solamente una filosofía de historia de la idea latinoamericana es un diálogo pienso con lo mejor del pensamiento europeo contemporáneo y una superación de ese pensamiento desde la posición justo de la exterioridad o es decir yo me di cuenta que yo estaba en la exterioridad de Europa Paul Ricoeur me llamaba siempre Monamí latinoamericano no tenía rostro era una especie de figura o decir algo pero no alguien y entonces yo me daba cuenta que en Europa yo era incomprensible estaba en una situación difícil para que ellos me entendieran y mi filosofía era incomprensible para ellos y también nuestra posición la filosofía de la liberación entra en la tradición más fuerte de la ontología europea y da un paso adelante por eso que ahora poco a poco ya están entendiendo y empiezan a darse cuenta que estamos más allá de ellos miren el librito chiquito filosofía de la liberación que salió en breviarios del fondo de cultura económica se va a publicar ahora recién después de tantos años en PUF la pres universitaire de France que está enfrente de Brun en la misma plaza de la Sorbona y donde yo pasaba cada día para ir a comer al restaurante y iba a ver libros y libros de los franceses nunca me imaginé que iban a publicarme pues sí me han publicado ahora la filosofía de la liberación pero es comprensible para un francés porque yo parto de su tradición de una tradición francesa de Levinas pero un alemán me puede entender porque yo parto de la tradición de Heidegger y de la escuela de Francia pero voy más allá por eso que comenzamos a desarrollar los primeros pasos de la filosofía de la liberación en la ética desde Levinas fue la época de los 70 y claro eso fue entendido por los militares la liberación devino un lema político de los movimientos populares contra la dictadura en Argentina y entonces me echaron de la universidad de Cuyo me pusieron una bomba en mi casa me tuve que ir al exilio jamás lo había pensado irme afuera de Argentina es incomprensible tuve que sufrir he sufrido y entonces llegando a México continué la tarea de inmediato porque no había salido de América Latina no quise en Estados Unidos me creé en América Latina para pensar América Latina no como un objeto sino desde el lugar que yo puedo pensar por eso entonces escribí esto la filosofía de la liberación al llegar a México y escribí como el resumen de lo que habría hecho en Argentina y empecé a trabajar y el problema era ¿qué es el populismo? ¿qué es el peronismo? ¿qué pasa con eso? pero rápidamente me puse a hacer historia y después empecé a escribir libros diversos de filosofía de la liberación pero muy incipiente hasta que por fin en el 83 un colega alumno de Mendoza escribió una crítica despiadada a la filosofía de la liberación la filosofía de la liberación latinoamericana no voy a nombrar el autor pero nos deja muy mal y lo publica en el Fondo de Cultura Económica en México con un prólogo de Leopoldo o sea que era un amigo pero le escribe el prólogo y entonces yo dije ahora ha destruido la filosofía de la liberación ¿cómo le respondo? el tema de fondo del libro de mi alumno mendocino hoy profesor en México no lo nombró es Tusser es un populista porque usa la palabra pueblo y no la clase al Tusser entonces yo me dije ay 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 me está criticando de la izquierda yo conozco la fenomenología conozco Levinas pero la verdad a Marx lo he leído de vez en cuando voy a tener que ponerme a estudiar a fondo a Marx quiero saber si pobre puede ser expresable en filosofía en vez de clase o antes que clase y entonces yo dije ¿cómo hago para estudiar el marxismo? me voy a leer los diez tomos de Lucas los cuadernos de Karcher de Gramsci pues es una violencia inmensa lo mejor va a ser estudiar a Marx mismo y entonces empecé dieciocho semestres a leer a Marx con un grupo casi de treinta alumnos que siguieron leyendo conmigo cuando ya habían terminado la licenciatura y empezamos con Marx desde su nacimiento a tal punto un marxista se retiró del el seminario porque dijo este ha comenzado con los pañales de Marx porque estudiamos quién es el padre quién es la madre quiénes fueron sus profesores en el colegio seminario y descubrimos a Marx judío un Marx semita y yo que venía de Israel rápidamente me di cuenta que los manuscritos del cuarenta y cuatro es una interpretación semita de la antropología Marx no habla del alma del cuerpo de las facultades habla del estómago de la cabeza de los pies de las manos habla como un semita y entonces ya empecé a entrar mis sospechas leímos Marx dieciocho semestres cronológicamente cuando llegamos a los gründrices yo me pegué un verdadero susto porque en un texto de los gründrices de Marx en 1857 explícitamente usó la categoría de exterioridad de Levinas y entonces mostró cómo el capital es imposible no es posible sin un pobre un pobre que no tiene nada y que tiene que vender su propia subjetividad y hay un enfrentamiento entre el pobre que es el propietario del trabajo y el rico que es el propietario del dinero y un enfrentamiento cara a cara Levinas y luego el rico compra al pobre y le paga un salario y lo utiliza durante un tiempo para que produzca el plusvalor pero el plusvalor no sale del capital sino que sale de la subjetividad del pobre subsumido en el capital es la exterioridad subsumido en la totalidad y entonces el plusvalor sale de la nada del capital y entonces Marx usa esta expresión el plusvalor es creación aus nix de la nada yo digo ¿cómo? ¿cómo? Creatio ex nilo en el centro del pensamiento de Marx la expresión judía de la creación de la nada en el libro del capital y después vamos a estudiar las cuatro redacciones del capital de los gründices 57 58 y digo identidad con el pensamiento de Levinas y entonces los latinoamericanos se reunían con Levinas en París y le dijeron maestro su alumno y amigo está trabajando Marx ay Levinas dice ¿qué está haciendo ese? se enojó creyó que Marx era lo que él había estudiado de Marx no sabía que Marx era como Levinas un semita y que su metafísica era de la creación de la nada esto ni Engels lo había visto descubrimientos tremendo yo lo leí para ver si contradecía la tradición semita que era materialista que era ateo que era cantidad de cosas del señor Marx que me fue cayendo uno por uno todos los dogmas del marxismo levinismo sovieto le salió un Marx perfectamente compatible con la metafísica semita de Levinas y la que yo afirmaba y me transformé en un especialista en Marx sin cotone he hecho la primera comentario de las cinco redacciones del Capital línea por línea del año 92 para responder a mi amigo Horacio Cerruti que me dijo que no conocía nada de eso hasta el año 90 y salí entonces con la convicción subjetiva y objetiva de que Marx realmente había pensado con las categorías de la filosofía de la liberación y cuando terminé eso mi amigo Raúl Fetampur un cubano en Alemania me invitó a una discusión con Apple yo ni había conocido a Apple fuimos a Neusser a una librería compramos los dos tomos de la transformación de la filosofía de Carlos de Apple y miren dónde en Acapulco en las vacaciones en la playa me leí los dos tomos de Apple así que había un ambiente muy bueno clima espléndido y me entró el libro magnífico de Apple criticando el pensamiento analítico anglosajón desde un pragmatismo que él estaba inventando y que Habermas va a continuar entonces yo le objeté a Apple yo estaba de acuerdo de que el consenso argumentativo de una comunidad de comunicación en donde participan simétricamente aquellos que están concernidos por lo que se discute es un principio de validez que lo concebí pero dije hay también otro principio en la ética no es asunto de que el principio sea de validez tiene que ser también verdadero no es lo mismo válido que verdadero y verdadero significa una referencia material y entonces saqué Marx wow Apple dijo ¿qué pasó? ¿usted es marxista? no yo he estudiado Marx y le digo que le falta a usted el pensamiento material ¿hay comunidad de comunicación? sí pero antes como condición hay algo como condición de seres vivos y porque estoy vivo pienso y pienso para vivir y no que vivo para pensar fue un debate de ocho años con el mejor filósofo contemporáneo alemán maestro de Haber y ahí la filosofía de liberación quedó robustamente fundamentada en un pensamiento material que revisó Marx y un pensamiento formal que asumió a Appen y luego le faltó un principio de factibilidad y sobre todo un principio crítico porque Appen no conocía nada a Levinas ni conocía el tema de la exterioridad y no conocía la función crítica de el dominado el excluido el pobre entonces yo escribí ética de la liberación libraco 600 páginas traducido al inglés como respuesta a Appen pues decir me tomé tiempo para responder al gran filósofo alemán este libro es la respuesta a la escuela de Frankfurt hecha por un filósofo latinoamericano después me invitaron en Frankfurt y estuve todo un semestre un curso en alemán sobre de Endekund de Sanderer no el descubrimiento del otro sino 1492 el encubrimiento del otro y esas clases yo las vi en Frankfurt alemán se publicó en alemán y en siete lenguas y fue la interpretación histórica del comienzo en la modernidad del tema de la exterioridad bueno les estoy contando esto porque una vez hecha la ética a fondo de una manera completamente distinta al propio Apple aunque fundándose en él pero teniendo otras categorías que Apple no tiene y tampoco Levinas tenía la ética y entonces ahora podía fundamentar una política por eso por eso que acabo de enviar a Trota un libro grande el tercer tomo de la política el primero la historia de la política neurocéntrica el segundo la arquitectónica en la primera constelación luego la crítica de un sistema político y por último la construcción de un nuevo sistema político es el tomo 3 que se lo estoy enviando y entonces ya la filosofía de la liberación ya ha aumentado sus partes sistemáticas porque la filosofía de la liberación es un sistema filosófico no son temitas filosóficos expuestos por partes es una lógica y es una lógica de la analogía Escanone me advirtió porque su tesis en el Innsu fue justamente la analogía y eso lo tomé de Escanone pero Escanone no aplicó la analogía a la política y ni supo que también Marx había usado la analogía y también Husserl en fin el tema de la analéctica pues está todavía por terminar de definirse pero he escrito bastante sobre ese punto terminada la ética y la política estoy ahora trabajando sistemáticamente la estética y lo estoy trabajando porque es la culminación la culminación de la filosofía es la estética pero en realidad no es la estética sino la mística y el último parte la tesis 18 va a culminar con la mística y empieza por una definición de la belleza que no he podido inspirarme en ningún autor belleza desde su vidi y más allá de su vidi es el descubrimiento de la cosa real en tanto fuente de la vida el viviente que considera esa realidad y entonces es una definición de belleza que me permite explicar por qué miren lo que voy a decir un gallo en la aurora canta al sol dice Proudhon los animales no tienen estética como no van a tener hay todo un libro de Katia Mandoki mostrando como la belleza es la manera de la evolución de la vida y Darwin tiene un libro sobre la belleza para mostrar que es por la belleza que se evoluciona la vida y pone el ejemplo del pavo real el pavo real despliega su cola y encanta a la y encanta a la hembra la hembra elige entre los pavos al más bello y se aparea con ella y es esta la selección Darwin no en el libro del origen de las especies sino en otro justamente sobre la emoción animal y entonces el gallo claro que capta la belleza y canta la belleza del sol porque ven el sol el origen de su vida el calor que le permite vivir la luz que sale de las tenebras de la noche y canta y como canta un gallo canta un barito ¿no? en una ópera y entonces yo parto de la belleza animal roto estética y después me abro a la belleza humana y la belleza es al fin como dice Wittgenstein la ciencia describe como la realidad es pero la mística descubre que la realidad es produce entonces una emoción la estesis que Subiri trabaja de una manera magnífica en su libro sobre las emociones a partir de su libro sobre la realidad en sobre la esencia hoy Subiriano en ese punto mucho más que ningún otro filósofo y entonces la estética viene a ser la plena realización de la contenido de la vida y la vida se transforma en la clave del criterio de verdad el criterio de bondad y el criterio de belleza y entonces ya la filosofía de la liberación cierra un sistema cuidado un sistema abierto una espiral que puede tratar todos los temas pero los puede tratar desde la exterioridad cuando se hace crítica entonces una cosa es el sistema de belleza hegemónica la belleza europea y Hegel es lo mejor he hecho un curso ahora sobre 30 lecciones comentando línea por línea las lecciones de estética de Hegel que tiene la traducción castellana 800 páginas y 3 tomos en la origen del alemán para el cual la belleza griega es la belleza clásica eurocéntrica bueno me sirve Hegel de nuevo para a partir de él la totalidad abrir una exterioridad en la estética y criticar esa lección de Hegel sobre la estética quizá una bellísima estética latinoamericana que canta como decía el gran filósofo africano Ebusi Bulaga que yo puse al comienzo de la de la ética dice Bulaga Je pense dont je suis yo pienso luego yo soy es el asesinato del je danse dont je vis yo danzo estética entonces se demuestra vivo un africano entonces es una estética popular que crea lo nuevo en la tercera instancia y ahí viene Walter Benjamin y vienen los últimos grandes estetas críticos y la filosofía de la liberación los asume y los supera porque aún ellos eran todavía eurocénticos dentro de la filosofía de la liberación está comenzando estamos estamos recién dando los primeros pasos de una filosofía que necesita generaciones para construirla pero estoy profundamente optimista que funciona y ante el virus es notable como la filosofía de la liberación puede mostrar el significado de la pandemia puede hacer la crítica al neoliberalismo de la economía y la política y puede hacer la crítica del formalismo de la escuela de Frankfurt también de ella y podemos entonces tomar el virus en favor nuestro el virus está mostrando que no hemos tenido respeto a la vida ¿cuál? la vida animal que produce esos virus que ahora nos mata y a su vez en política capa un sistema que ha privatizado las funciones del Estado en manos del mercado como es el capitalismo y deja a la propiedad privada el responder por la salud del pueblo pero los pobres no pueden pagar su salud y entonces se muere y Estados Unidos es el país ejemplar ejemplo del neoliberalismo no sabe cómo solucionar su crisis porque realmente tiene una ideología capitalista y una concepción del Estado mínimo acuérdense todas las polémicas del neoliberalismo y en cambio la filosofía de la liberación propone ya hay mercado ya hay competencia pero tiene que haber una regulación y tiene que haber Estado y el Estado tiene que ser representativo pero también participativo y debe ser fuerte sobre todo en los países coloniales para defender al pueblo del ataque de los grandes países desarrollados y entonces podemos ser realmente guía de nuestros pueblos y fundamentar una revolución como la de Evo Morales y mostrar que eso es una salida y no el golpe de Estado que se ha producido igual en todas partes ya hablé un bastante rato y creo que es suficiente quiero solamente decir que pareciera que la filosofía de la liberación empezó por un latino americanismo crítico pasó a ser levinasiano y después en mi caso se adoptó el marxismo y fueron como saltos o ruptura de ninguna manera hay una homogénea evolución no cambió desde los años 70 ninguna tesis fundamental lo que va haciendo es enriqueciéndose el diálogo con otras escuelas filosóficas que justamente muestra su potencia en la capacidad de su absorción yo puedo asumir el pensamiento de Apple él no puede asumir el pensamiento de la filosofía de la liberación porque tiene demasiados limitaciones en cambio yo puedo asumir el principio de validez pero puedo asumir también un principio material universal de la vida y puedo también afirmar un principio de factibilidad de realismo político y entonces en la ética no hay un principio hay muchos y en la política igual y en la estética también y pensamos nuestra realidad desde una filosofía que ya no pide permiso para pensar pensamos desde nuestra propia cabeza a partir de nuestra propia realidad y la proponemos el que no esté de acuerdo debatamos pero la filosofía de la liberación tiene una enorme capacidad de asimilación de la crítica aprende de la crítica y se adelanta no hay rupturas hay una homogénea crecimiento y subsunción cuando las objeciones son válidas y entonces hemos inaugurado un pensamiento nuevo y lo que yo veo es que los jóvenes se entusiasman y miren ayer recibí una carta de la hija del doctor Cafiero de Argentina y me escribe diciendo los últimos meses de la vida de mi padre la familia Cafiero es muy conocida en Argentina mi padre estuvo leyendo su obra y con mucho entusiasmo le dio mucho entusiasmo en sus últimos momentos hasta su ida hasta su muerte me he sentido profundamente agradecido del testimonio de su hija que un pensamiento cree esperanza ante el que enfrenta la muerte quiere decir que un pensamiento que cala y los jóvenes leen la filosofía de la liberación y se llenan de esperanza aunque saben que la realidad es muy dificultosa y saben que no se ha pensado todo hay todo por ser pensado por eso entonces que tenemos que promover realmente una nueva generación de pensadores 50 años se pasan pronto y como dice mi amigo Mario Casaya quedamos pocos del primer equipo de la primera generación que yo en mi caso personal tenía una salud muy endeble y creí que iba a quedar ya por el camino y aquí sigo batallando mis 86 años y tendré poco tiempo pero lo que me queda va a ser para seguir edificando otros aspectos de esta filosofía de la liberación me gustaría poder dejar 18 tesis estética sería una obra que cierra un poco el círculo del sistema y luego habría que ampliar otros puntos última reflexión esta pandemia nos ha recluido en nuestras casas y nos hace usar estos medios bueno eso es muy bueno estamos en un momento de silencio de reflexión de producción filosófica excelente claro son algunos privilegiados que lo pueden hacer porque hay otros que tienen que salir a trabajar porque si no se mueren de hambre y entonces pues entre la muerte por el virus o la muerte de hambre eligen que no les toque el virus y se van a trabajar en el riesgo de su vida pero es un momento crítico creativo y sería muy bueno aprovecharlo he hablado como ustedes han visto improvisadamente termino aquí para hacer un diálogo o esperar otra exposición muchas gracias profesor Dussel siempre persistiendo en ese horizonte utópico tan propio de la filosofía de la liberación y también siempre entregándonos alguna novedad por donde va parte de su producción intelectual en ejercicio tenemos algunos turnos de de pregunta vamos a partir con el profesor Pablo Guadarrama que está en Bogotá Pablo buenas tardes saludos Enrique hola me ha cortado el pelo imagínate eso es la acumulación de juventud me tienen encerrado aquí en Bogotá no he podido viajar a Cuba que ya tengo hasta olor aguardado como decimos por acá pero bueno esperamos que se abran los huevos Enrique quisiera hacerte tres preguntas muy puntuales tú dices que la filosofía de la liberación es una escuela bueno me gustaría si es propiamente una escuela porque en 50 años hay muchas tendencias dentro de la llamada filosofía de la liberación pero incluso si desde su génesis en Argentina era un movimiento que propiamente era una escuela o más bien una corriente con diversas tendencias de interpretación de lo que se entiende como filosofía de la liberación esa es la primera pregunta yo preferiría contestar cada una cortita para que no se me acumule demasiado primero mira cuando terminé la ética en 1998 dudé que título ponerle si ética simplemente o ética de la liberación y en el año 98 ya algunos me dijeron mira la filosofía de la liberación es un pensamiento interesante desde los años 60 ya en los 90 mira ya han pasado muchos años así que no sé si va la pena volver yo le dije no si es verdad que muchos de los que la practicaban sobre todo en Argentina por el cruda persecución y la muerte de muchos de los que la practicaban había sido reducida al silencio pero yo dije no la filosofía de la liberación recién está empezando se dice que hay muchos grupos pero mira bien qué es lo que ha publicado y producido cada uno son pocos los que se han mantenido sobre las ideas fuertes y han podido construir pensamientos que ahora se está traduciendo al inglés al alemán y demás y que transitan el mundo o es decir que se ha enseñado en Suecia en Noruega en Alemania en Austria en Francia en España en la India el otro día abría el internet y un profesor estaba hablando en inglés un hindú y de pronto me di cuenta que estaba hablando de la filosofía de la liberación en la India ¿no? y qué decir en el África o es decir se dice que hubo muchos grupos pero fueron muy pocos los que estuvieron fiel en la línea fuerte y esos son los que ahora entran a jugar en este momento sí había muchos pero era de una comunidad y los que no se integraron a esa comunidad era porque había desavenencias que al fin le llevaron a muchos de ellos a decir bueno ya la filosofía de la liberación ya pasó y cómo va a ser que va a pasar lo que recién está comenzando yo pensaba el pragmatismo norteamericano de Charles Perth que fue el fundador que empezó en 1868 por allí y que allá por 1910 un profesor lo explica en Oxford y ellos todavía dirían ¿y de dónde viene este americano con una filosofía distinta pero que ya hacía 50 años que Perth la había propuesto? era desconocida pero al fin rendió en Estados Unidos y el pensamiento pragmático es muy fuerte hay que ser fiel a un llamado de la historia desarrollar profundamente las hipótesis y eso no fueron muchos fueron muy poquitos los demás se fueron apartando y quedaron por el camino no pienso que hubo muchos que pensaron en filosofía de la liberación fueron pocos pero más la segunda pregunta tiene que ver con la primera porque tú has explicado muy bien con mucha honestidad intelectual tu evolución con relación incluso al marxismo como asumiste la escuela de Frankfurt y en general pero y además tuviste una postura crítica frente al marxismo leninismo soviético recuerdo que cuando nos conocimos en el 85 en Guadalajara tú me dijiste Pablo el marxismo que yo critico no es el de Marx sino el de Konstantinov y recuerdo que yo te dije bueno pero es que ese no es el marxismo es el Konstantinovismo ahora una cosa es la actitud tuya en particular que ha sido incluso reconocida por Raúl Forné Betancur muy bien a incluirte dentro de su libro como en las transformaciones del marxismo en América Latina pero otra cosa es cuál fue la actitud que tuvo la filosofía de la liberación en sus inicios en el plano ideológico frente al socialismo ¿por qué? porque recuerdo que había una crítica llamado imperialismo soviético ¿no? se criticaba no solamente el imperialismo entonces ¿acaso no había algunas confusiones respecto al lo que debía ser el socialismo en la filosofía de la liberación en su primera etapa porque tuvieron una actitud muy positiva frente a la revolución cubana de apoyo a la revolución cubana y consecuentemente ¿no? lo han mantenido esa es mi segunda pregunta hay que distinguir entre Marx y el socialismo y entre el socialismo como tal y el socialismo real entonces ha habido una tesis muy buena de un mendocino que yo le he pedido por favor que se publique sobre este tema yo en los primeros trabajos consideraba y debo decirlo honestamente a Marx todavía como un pensador moderno que también caía en un cierto eurocentrismo y en un yo pero un yo trabajo en fin no lo había estudiado a fondo y entonces lo que yo dije en la primera etapa sobre Marx era de un profesor de filosofía que había leído superficialmente a Marx al llegar a México y encontrarme a un Bolívar Echeverría Sánchez Vázquez ya un marxismo fuerte yo me dije no, no yo no puedo ya seguir pensando lo que pensaba y me dije vamos a trabajarlo a fondo pero no me imaginaba a qué punto iba a ser la entrada porque me pasé 10 años estudiando a Marx con un microscopio decía yo pero era una mina de oro empecé a descubrir un Marx magnífico cuando leí los gruntes se dijo este alticer es un ir ya no te digo lo que pensaba era un irresponsable porque dijo cosas de Marx que ni había terminado de leer el Capital lo reconoce autobiográficamente después entonces descubrió un Marx muy preciso y muy judío mira que digo eso es mi parte la particularidad de mi interpretación hasta que llegué a los gruntes y sé que me di cuenta de lo que realmente Marx pensaba y entonces me di cuenta que el marxismo leninismo soviético era una filosofía estaliniana que se había situado en Rusia contra una situación geopolítica muy precisa de una iglesia bizantina conservadora que se oponía a la revolución porque era zarista y entonces bueno había que liquidarla pero lo que Marx había dicho sobre la religión no tenía nada que ver con ese tema entonces pude revisar completamente Marx y lo utilicé ya hasta hoy lo utilizo como una autoridad importantísima a Marx el marxismo soviético desapareció y muchos marxistas todavía repiten pero no han ido a leer los textos a fondo esto sería mi la primera filosofía de la liberación no conocía Marx pero después sí la conocimos y la pudimos perfectamente no sólo asumir sino inspirarnos en ella en la doctrina marxista para desarrollar una económica de la liberación que yo he hecho en mi libro las 16 tesis de economía política eso es estrictamente marxista y fundamento contexto de Marx la teoría de la dependencia y la causa de la pobreza del mundo del sud global que muchos marxistas negaron mira muy importante marxista latinoamericano dijeron que la teoría de la dependencia era una teoría burguesa Marx tiene textos explícitos en una línea de teoría de la dependencia quiere decir entonces que si la filosofía de la liberación en la primera etapa no fue ahora Ardile nos nos criticaba por no trabajar bien a Marx al fin lo hicimos y le pudimos agradecer yo pienso que Marx es completamente válido cuando yo conocí a Rubén Ardile en Córdoba en el 87 estaba estudiando a Lenin Rubén Ardile recuerdo y la tercera pregunta se puede considerar que la filosofía de la liberación en una primera etapa en su crítica al eurocentrismo predominante en la filosofía no antepuso a veces en ocasiones cierto latinoamérico centrismo hiperbolizar los latinoamericanos frente a la producción filosófica europea no creo no creo porque por lo menos mi posición fue que realmente en la historia oficial eurocéntrica la antigüedad la edad media y la modernidad América Latina no entra y tenía razón Leopoldo o sea estamos fuera de la historia en mi primer libro que se ha publicado no hace mucho hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal muestro que nuestras culturas originarias vienen todas del Asia han pasado por Bering y entonces el pensamiento boliviano que tiene su bandera hoy ustedes han visto es una bandera se la voy a mostrar porque la tengo en mi escritorio y lo uso notable la bandera del movimiento de la revolución de Evo Morales en Bolivia tiene la bandera la milpala son siete cuadrados por siete son cuarenta y nueve cuadrados cada uno de esos cuadrados tiene un significado y los colores tienen significado es todo un tratado filosófico pero el I Ching es un libro de mil años antes de la era común China tiene el mismo organigrama pero en vez de siete por siete ocho por ocho y tiene sesenta y cuatro conceptos y cada uno de los cuadrados tiene un concepto y el primero a la izquierda arriba es el bien supremo y el primero de abajo es el mal y entre esos dos extremos hay sesenta y cuatro conceptos en la China con lo cual hoy todavía piensan y pensó el confuciano pensamiento y el neoconfuciano Wang Yang Min y el mismo Mao muchas veces decían Marx dice la experiencia es tal cosa pero no era Marx era Yang Wang Min el neoconfuciano ¿de dónde viene la idea interpretar el mundo de esta manera en los Aymaras de Bolivia y en la China? esto es un contacto directo es imposible algo más semejante nuestros indígenas vienen de Europa perdón vienen del extremo oriente todos los pueblos originarios son el extremo oriente del extremo oriente y los conquistadores fueron el extremo occidente de Eurasia o es decir el extremo occidente del occidente y chocaron en la conquista entonces hay que reinterpretar toda la historia para poder entendernos y por eso que he insistido en ese punto pero tú me preguntabas Guadarrama en este punto yo creo que el Marx tiene una visión del capital hoy válida y en eso el marxismo funciona pero es muy distinto de lo que lo pensó el marxismo venenismo agregándole un ateísmo que no tiene sentido para Marx un supra infraestructura que más nunca propuso y una cantidad de otras cosas que fue una ideología de dominación en la Unión Soviética entonces tenemos que replantear todas estas cosas para que pueda realmente ser convencible por el pueblo latinoamericano el marxismo leninismo llegó a crear hasta un ateísmo científico una barbaridad que Marx jamás pensó muchas gracias Ricky Marx en el manuscrito del 44 dice explícitamente el ateísmo una vez que se ha negado la negación del hombre no tiene más sentido si hay un dios que justifica la dominación del esclavo hay que negar ese dios pero si el esclavo se libera pues el dios que justificaba al esclavo ya no tiene sentido porque ya no hay esclavo entonces el ateísmo Marx dice no tiene sentido en 1834 le dice a Engels el tonto este de Bakunin me quiere meter en la internacional una asociación de ateos socialistas dice no lo voy a dejar entrar a la internacional porque una asociación de ateos es un tema teológico que divide a los obreros no va a entrar pues Marx estaba en contra del ateísmo militar Marx dice en su tesis doctoral dice el estado que intenta implantar un ateísmo de estado no hace más que implantar una nueva religión de estado lamentablemente hasta en Cuba caímos eso hasta antes del 76 y después el origen de toda crítica es la crítica de la religión ¿por qué? porque para Hegel el fundamento del estado era la religión la cristianidad entonces para hacer la crítica del estado hegeliano había que hacer la crítica del fundamento que era la religión y entonces Marx dice es la primera crítica tiene razón el fundador del cristianismo estaba de acuerdo con Marx pero es la cristiandad y no es el cristianismo y dice Marx en un punto dice el Kaiser me quiere hacer aceptar que hay un estado cristiano y Marx dice lean a los padres de la iglesia y díganme de dónde han sacado un estado cristiano es imposible eso es la cristianidad no es el cristianismo estaba en la posición de Kierkegaard era un post hegeliano como Marx entonces todo eso bueno lo he escrito en este librito las metáforas teológicas de Marx que ha salido en italiano va a salir en inglés y en Italia hay 6 o 7 reseñas de los mejores marxistas y ninguno me lo ha criticado porque en un encuentro de grandes marxistas italianos hace 2 años en Boloña y después en Roma me invitaron a dar la primera conferencia y yo planteé el tema las metáforas teológicas de Marx y expuse el tema y todos los colegas italianos marxistas del mejor nivel estuvieron de acuerdo nadie se opuso Marx es completamente distinto a lo que nos pintó ahora ¿por qué me interesa? porque liberamos Marx con su visión económica del capital que la necesitamos hoy para criticar el capitalismo y con ello la modernidad entonces es otra cosa y la filosofía de la liberación puede perfectamente asumir bien viene ahora el turno de Hermes que está ansioso ahí con su pregunta expectante después se prepara Dante sí Hermes Buenas tardes a todos estimado Marike Dussel sí tengo problemas con la cámara perdón por ello pero espero que me escuchen sí sí perfecto muy bien maestro Dussel ¿qué responde la filosofía de la liberación a la a la formulación de algunos docentes y también algunos filósofos que sostienen que pensar en la política no es filosofía o bien la filosofía no debe involucrarse con la política o por otro lado la filosofía política no es estrictamente filosofía claro esa no es mi posición pero la cuestión se desarrolló generalmente en lo cotidiano de los departamentos de filosofía o en los claustros de esos departamentos a mí me parece que es una cuestión de mucha pertinencia porque es necesaria liberar esa posición por el tema de la reproducción con los con los estudiantes y mira eso es muy frecuente pero no es filosófico los grandes filósofos se comprometieron políticamente acuérdate de Platón se fue a Siracusa a auxiliar a su amigo que era un dictador en Siracusa y por poco lo hace esclavo al pobre Platón que salió huyendo y volviendo a Atenas pero no aprendió volvió a ir a Siracusa la segunda vez porque su ideal era que su república que había pensado pues se llevara a cabo y por lo tanto se metió en política pero se metió en serio Aristóteles murió en la hueá en la isla en frente de Atenas exilado por los nacionalistas de Demóstenes y otros y claro que él era macedónico por lo tanto se había metido en política porque aprobaba a Alejandro en parte pero no no pudo dejar de hacerlo Tomás de Aquino pues iba con un burro hacia un concilio que se discutían problemas políticos y se fue ahí Gramsci pues murió casi en la cárcel por estar en la política Paul Ricoeur era del partido socialista y también Habermas ha sido el SPD en Alemania los filósofos que no entran en política es porque piensan cosas abstractas que no son reales sino puramente académicas la filosofía de la liberación desde su primer paso rompió con el academicismo es más mira que cosa en el partido morena que se llama movimiento de regeneración nacional en México que está en el poder me ofreció ser secretario de formación política y como yo tengo una política que ahora salen de hacer tomo y doy clases acepté de tal manera que hoy son responsables de la formación política del partido sí y lo hago con plena responsabilidad enseño lo que pienso y el día que alguien me obligue a decir lo que no pienso pues no voy pero el presidente dice la política es un gran oficio y el problema de México es la corrupción por lo tanto la ética es lo fundamental mira de los fondos del partido el 50% se dedica a la formación política y el primer capítulo es ética y política y lo disto yo hago la misma clase que hago en la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México la doy para la juventud de un partido la misma soy filósofo por eso estoy comprometido si tuviera que argumentar en contra de lo que piense como te digo diría no me interesa eso que se meta alguien para el cual la política es corrupción o medio de hacerse rico de paso o recibo un peso por ninguna de las cáteras que doy en el partido que tienen buenos salarios pero yo no recibo nada de eso soy profesor y sigo recibiendo mi sueldo de profesor y me pongo como ejemplo si señor tengo responsabilidad política los que no entran ¿por qué eso? los que no saben lo que es la política ni la han estudiado ni han estudiado la política hay que leer la ética o nicómago y yo la tengo en la edición de Becker y que la leí a mis 20 años en griego porque en mi universidad de Mendoza estudiábamos 5 años griego y yo estudié griego a fondo y leí Aristóteles en griego y bueno Aristóteles comienza diciendo la ética es política porque en el fondo el miembro una comunidad lo que hace es política y por eso que la definición es que el ser humano es un viviente cuidado que habita la polis que no es lo mismo que decir que el ser humano es político no dice es Aristóteles dice algo mucho más elenocéntrico dice el viviente que habita la polis es plenamente humo es decir ánthropo y los que no viven la polis griega son a medias no son del todo humanos para Aristóteles o los bárbaros del norte los europeos o los asiáticos o los del sur pero plenamente humano es el ser que vive en la polis no que es político que vive en la polis helenística y Aristóteles bien metido que estaba en la política y por eso que se van a levantar contra los macedónicos los nacionalistas y lo van a echar de Atenas y va a morir en el exilio por compromiso político porque fue alumno nada menos que Alejandro o es decir su alumno era el gran emperador del enemismo que llegó casi hasta la India entonces como que no se metió en política los que dicen eso son malos políticos o academicistas repetidores del pensamiento europeo profesores de filosofía pero no filósofos el filósofo tiene que pensar la realidad la tropología la ética la política la estética de su pueblo tiene que entonces comprometerse no puede estar en el aire bien entonces Dante ojalá seamos un poco acotados quedan cinco preguntas y me gustaría que se hicieran las preguntas con eso cerraríamos el debate ahora viene el turno de Dante bien buenas tardes Enrique un gusto saludarlo y escucharlo y también bueno a varios colegas amigos y amigas que están presentes yo quería preguntarle algo en relación que surgió en la exposición que tiene que ver con los orígenes de la filosofía de la liberación y es particularmente la polémica entre Augusto Salazar Bondi y Leopoldo Sea es decir que esa polémica también se hace presente como usted dice en los encuentros de San Miguel en el año 73 con la posición de cada uno yo creo que cada uno aportaba su perspectiva y Salazar Bondi quizá en relación a un viejo tema de discusión que era la existencia de la filosofía latinoamericana vino a dar un giro particular al incluirlo desde otra perspectiva como usted señaló hablar del problema de la dependencia de la dominación de la alienación o sea eran nuevos modos de pensar ese problema y en el caso de Sea creo que aportaba también una perspectiva donde él conjugaba también lo histórico su trayectoria historiográfica antes y en base a eso le pregunto si no cree también posible porque también lo reiteró en la exposición de que en algunos autores como por ejemplo menciona Seda pero también en Arturo Roy había una posibilidad de vincular la historia de las ideas y la filosofía de la liberación yo pienso por lo menos una hipótesis de lectura propia de que justamente la historia de las ideas cambia también de signo se transforma en una historia crítica de las ideas y recibe el impacto de las nuevas categorías que estaban surgiendo con la filosofía de la liberación bueno ese tema en particular quería preguntarle Sí, muy bien Dante saludo no te había visto Sí, mira qué casualidad la verdad yo también entré en el debate pero está en un disco de la UNAM donde hubo una exposición de Salazar Bondi de Sea y yo también pasé por México y Leopoldo Sea me hizo grabar la posición de la filosofía de la liberación porque Leopoldo Sea estuvo en la reunión de 1973 en el máximo de Buenos Aires Leopoldo Sea pero también estuvo Salazar Bondi y entonces estábamos los tres ahí y bueno Salazar Bondi admitió de inmediato la validez de la filosofía y hablamos que él se iba a comprometer a entrar en el movimiento realmente y la señora de él cuando después ya pasé después de su prematura muerte me dijo como lo dije que había salido entusiasmado y él estaba trabajando sobre todo el tema de la dominación pero no de la liberación pues si él veía la cultura de dominación y habría que luchar contra esa dominación pero nosotros al leer eso y al decir nosotros es una generación dijimos bueno muy bien somos dominados pero el problema es pensar la salida y no solamente lamentarnos o la criticarla tenemos que salir y eso fue liberación claro había el frente de liberación en algeria y había una cantidad de movimientos de liberación en la política leopoldo sea quiso decirle a a salazar bondi mira en la verdad ha habido aquí siempre filósofo como que no ha habido filosofía y en ese punto tenía razón pero leopoldo sea tenía una comprensión de la filosofía como una filosofía universal puede decir que surgió en Grecia y tiene una introducción a la filosofía que hace una historia a la filosofía que surge de Grecia va a la edad media y la edad moderna y llega a América y hay latinoamericanos filósofos pero la filosofía de liberación estaba más de acuerdo con salazar bondi en el sentido de que si es verdad que había cultivado la filosofía en América pero no había pensado el tema latinoamericano y mucho menos el tema de la dominación y aún menos el salir con un discurso filosófico crítico constructivo y nuevo entonces decían bueno pero donde está el Hegel latinoamericano pues no había ningún Hegel además que aunque hubiera no lo hubieran reconocido pero no vaya a ser que ya empiezan a aparecer su Hegel y ya empieza a surgir gente que es respetada en otras partes entonces yo estoy más con salazar bondi que en este punto con mi amigo salazar Leopoldo sea pero él tenía todavía una visión positiva como muchos otros como O'Gorman que América Latina era parte de la cultura occidental en cambio nosotros ya empezamos a pensar que había sido parte pero América Latina ya es otro pensamiento porque estando en la colonia desarrolló otro tipo de discurso el trabajo colombiano sobre el idealismo no idealismo sino la ilustración en Colombia que muestra como la ilustración colombiana no fue una pura repetición de la ilustración europea sino que ya fue una respuesta latinoamericana inspirada en la ilustración europea en fin era necesario captar que no habíamos tenido la claridad de distinguirnos de Europa cortar esa relación y comenzar un proceso propio y en cambio Salazar Bondi más bien indicaba en esa línea y por eso que en el 73 él se dispuso a ahora sí continuar un diálogo y hubiera sido magnífico que Salazar Bondi hubiera sido uno de los líderes de la filosofía de la liberación pero se murió poco después del encuentro del 73 hay un debate muy importante porque justamente dijimos había filosofía pero de tipo universalista eurocéntrico necesitamos un pensamiento nuestro pero estrictamente filosófico que no es una descripción de historia de las ideas en eso un poco la distancia mía con mi profesor debo decir pues el pensamiento griego en Mendoza Freud porque él veía mucho la historia del pensamiento pero era asunto de discutir con los grandes filósofos del momento puede decir enfrentarse a Heidegger a Husserl a Merleau-Ponty a Paul Ricoeur y establecer un diálogo como latinoamericanos y con su lenguaje formular una nueva filosofía no estudiar solo nuestra historiografía en fin ahí hay cosas interesantes que todavía podemos ir clarificando bien ahora el turno de Alonso Martínez hola hola a todos buenas tardes ya a estas alturas un gusto escuchar al profesor Dussel como siempre le envío un saludo desde Chile desde Peñalolén la comuna de Peñalolén y mi pregunta tiene un poco relación con la tercera pregunta de Pablo la voy a leer para no equivocarme la pregunta es ¿cuál es la importancia para la filosofía de la liberación la crítica del fetiche y cuál es la relación de esta crítica con el rol de una pedagogía latinoamericana hacia el siglo XXI en cuanto a los fenómenos de descolonización epistemológica? muchos temas claro y muchos temas da para mucho acabo de hacer una clase ayer sobre la fetiche de la belleza europea en la estética puede decir la visión de la estética europea es fetichista y de Hegel ni hablar él habla de las estéticas simbólicas hasta los egipcios la estética clásica y ahí vienen los griegos y entonces todos los que hablan de belleza en el fondo cuando la quieren definir se refieren a los griegos y a las normas los criterios de la belleza griega que luego mal atravesó el tiempo gótico que también durante muchos siglos no se lo consideró hasta que se lo recuperó para con el renacimiento entrar a la etapa moderna de la estética y esa estética se fetichiza y esa fue mi clase la fetichización del eurocentrismo estético y como eso completamente falso y por eso doy una definición de belleza que vale para los esquimales por supuesto y hasta para el gallo que canta al sol y entonces rompo el sentido griego que Fidia es el gran escultor y el partenón la gran edificación y el pensamiento plazo y los chinos que sabemos de la historia china pareciera que todas las pinturas chinas son las mismas unos auses llorones unas montañas y un texto pero no sabemos distinguir la evolución de la pintura china siglo tras siglo durante 20 siglos que sabemos de la de la el gran arte indostánico y a un árabe musulmán que se inspira así en la en la guía en la Santa Sofía de Constantinopla y de ahí saca los grandes mezquitas pero el arte musulmán es extraordinario y en el Taj Mahal tenemos una obra inmensa del arte mundial y no entra ni a veces en la historia del arte entonces realmente nos cuesta salirnos de la coraza del fetichismo europeo y romper esa que en términos levinasianos sería una totalización de la totalidad en términos ontológicos de Heidegger contra Heidegger sería mi mundo presentado con la pretensión de ser un mundo universal al cual todos tienen que atenerse y no respetar el mundo de los otros y entonces todo eso hay que rehacerlo y el fetichismo es una categoría de Marx muy buena y que muestra la sacralización de una cultura como la europea que tenemos que criticar y ahora hacer otro mundo distinto que la edad moderna muchas gracias profesor un punto no más sobre el fetichismo pero hay mucho más en tu pregunta Israel está por ahí sí muchas gracias ¿me oyen? muchas gracias por la presentación por la larga trayectoria voy a hacer la pregunta lo más breve posible le quería pedir por favor algunas palabras de reflexión sobre otro filósofo argentino que intenta pensar desde América Latina Rodolfo Cush si es posible y le dejo completamente abierto el camino de respuesta gracias sí interesante el otro día ha habido todo un encuentro sobre Cush y su pensamiento se expande debo decir que realmente él participó tangencialmente en el grupo primero la primera generación de filosofía de la liberación yo mismo en vida no le di mucha importancia a a Cush porque me pareció alguien que venía de otro horizonte y era también tímido a veces en las participaciones y no se le dio el lugar que debía en el momento que estaba entonces yo no le di al comienzo importancia pero sabiendo ahora su trayectoria la primera es que me decía un especialista del pensamiento de Carlos Estrada Carlos Estrada fue el gran ontólogo argentino de los años 30 fue alumno de Martín Heidegger en Alemania y tiene escritos en alemán es el más grande filósofo de los años 30 en la Argentina más que Nimio Danquín que para mí es otro de los conservadores pero gran filósofo pero Carlos Estrada es mucho más y termina al fin Carlos Estrada en el marxismo y Cush fue su alumno preferido y entonces se acusó a Cush de ser un fascista de estar con el perronismo y se lo desvalorizó en la oborita de nuestro famoso Horacio fue una injusticia realmente Cush hizo una experiencia fundamental de inserción en el mundo boliviano de los pueblos originarios y su propuesta del ser y el estar tiene mucha fuerza ontológica el estar no es lo mismo que el ser estoy completamente de acuerdo pero me parece que el tema el tema de la exterioridad no lo captó en Levinas Cush en ese punto Casaria Mario que estaba aquí escribió totalidad y su libro Idealéctica y totalidad y habla de la exterioridad pero Cush no captó que le hubiera servido también muchísimo en su reflexión pero yo creo que la fuerza que tiene hoy el pensamiento de Cush lo he visto en tesis defendidas en Lovaena y en otras partes es porque realmente se preocupó de pensar la ontología de los pueblos originarios de América y eso tiene un mensaje inmenso sobre todo hoy al nivel de la vida y de la ecología por lo tanto Cush mi respeto pero no es una expresión de filosofía de la liberación propiamente dicha no no tiene ese aspecto crítico que le podría haber dado Levinas o Marx no él está en otra tradición pero muy importante y yo creo que hay que saberlo asumir no dejarlo así de lado como alguien superficial ser el alumno preferido de Carlos Estrada demostraba que conocía Heidegger y por eso el ser en el mundo es el punto de partida pero muestra que el estar es otra manera que ser claro en la segunda gran obra de Levinas otra manera que ser y más allá de la esencia bueno pues muestra muchas otras cosas que Bush no pudo escribir pero ese es un autor al cual se le debe prestar atención estoy de acuerdo bien profesor llevamos un largo momento sin embargo me han dicho que van a ser muy breves Franco primero después Mario yo creo que habría que preguntarle a Enrique a ver cómo va Alex por favor si no de acuerdo Alex me parece que esa sería dos horas ese también si me parece también claro Franco profesor responde un par de preguntas o cerramos Enrique querés ir cerrando respondo bien le damos el turno a Mario perdón a Franco y después a Mario Casaya y con eso ya terminamos por hoy bueno muchas gracias y felicitaciones por supuesto a los organizadores y a las organizadoras y un privilegio escucharlo Enrique muy cortito si me escucha pero no te veo no sé por qué estoy Franco Catalani no sé por qué no me ve yo estoy con la cámara activada bueno adelante si me ve ahí ahí entonces le estoy saludando no escucho yo leí su política de la liberación y cuando hace el análisis de Argentina en los años 70 cuando usted tiene que ir exiliado me llamó la atención que no hiciera ningún análisis sobre el pensamiento de Santucho porque desde mi perspectiva de Mario Santucho y del equipo de intelectuales y de revolucionarios de Santucho no es que yo no presumo de conocerlo en profundidad ni mucho menos pero siempre me pareció un pensamiento marxista muy bien localizado desde Argentina y nada me llamó la atención que no lo mencionaran o le dieran importancia le pregunto por qué no simplemente no no puede uno tener conocimiento de todos los los escritores importantes Santucho lo escuché lo conozco como persona pero no he leído de él no ah bien no yo simplemente porque siempre me pareció no es que ha escrito mucho Santucho es uno de los referentes del PRT en aquellos momentos y siempre me pareció un pensamiento marxista muy bien localizado por eso me llamó la atención no verlo ninguna línea suya analizándolo en la posición política del PRT en ese momento y ahora que estábamos se lo preguntaba gracias bien bien Mario llegó su turno mi turno es muy breve en principio decirle a los colegas chilenos a los amigos que han organizado la reunión que esta reunión es histórica y una vez nos han ganado una vez más a los argentinos de mano acaban de hacer ustedes el primer encuentro sobre filosofía de la liberación en la Argentina pues del otro lado de la cordillera de los Andes a mí me alegra enormemente pero por cierto que esto es importante es importante para el encuentro de estas dos filosofías así que que gracias y que muchas gracias en cuanto a Enrique no tengo nada que preguntarle fundamentalmente porque Enrique es demasiado joven entonces realmente posee una fuerza que uno no tiene si decirle lo que hablábamos por teléfono la semana pasada y que ha cumplido ese papel tan bien hoy y ustedes lo han colocado primero le digo no te olvides hermano que vos sos en este momento el hermano mayor nuestro no solo en edad sino también en inicio en puntapié y ha tenido la grandeza hoy de presentar una generación filosófica esta generación filosófica este con sus matices internos tiene una en mi entender una enorme coherencia en cuatro cinco puntos fundamentales lo que nosotros quisiéramos creo que lo represento Enrique y a esta generación es en estos cincuenta primeros años entregar la posta decirle hemos trabajado cincuenta años una filosofía una manera de filosofar nos ha costado mucho nos ha costado mucho la academia nos sigue mirando de costado pero ahí está ustedes dieron el puntapié de un diálogo nosotros lo vamos a continuar desde Argentina si Dios quiere el año que viene recordando a lo largo del año el nacimiento de la filosofía de la liberación y cuando digo el nacimiento lo digo creo de edad sin ninguna soberbia pero creo que sí ha sido una originalidad de la filosofía argentina mientras que la teología de la liberación se origina en Perú y en Brasil y luego nuestros teólogos la toman y por supuesto han creado luego una teología del pueblo una escuela argentina de teología de liberación que hoy está bien sentada está sentada en Roma mientras que la pedagogía de la liberación la hemos recibido también de Brasil y de otras iniciativas yo todavía no escuché que haya habido otros antecedentes del término filosofía de la liberación esto por supuesto no nos autoriza a ninguna especie de paternidad ni nada pero sí para decirle que esto es un arma cargado de futuro lo que nosotros hicimos hecho está pero también dijo Enrique que una generación no se hace solo con el trabajo de los 50 primeros años la segunda mitad del siglo le queda para ustedes y justamente Mario tú me hablabas y decías que el próximo año vamos a festejar el 50 aniversario del segundo congreso filosófico de Argentina el primero fue realizado en 1949 en la época de Perón en Mendoza pero el segundo fue en Córdoba y yo me acuerdo muy bien que yo presenté una pequeña ponencia de cinco páginas que fue publicado en la editorial de Buenos Aires bueno lo publicó Catturelli y cuando terminé de hablar estaba Arturo Roy atrás porque estaba en una especie de comité de honor y entonces yo escuché la palabra de Roy que dijo esto se está poniendo interesante y yo dije hacha mira está buena la cosa porque digo yo de entre el Bernardo de Clairvaux que en Vesley predica la cruzada para recuperar al santo secundro en el oriente de la mano de los árabes que en realidad era abrir el comercio con el oriente y de paso recuperar el santo secundro si pudieran y digo yo y unos mineros a 600 metros de profundidad como en Bolivia ha pasado del siglo XII hasta el siglo XX una larga historia y entonces me lancé con la filosofía de la liberación y al terminar me acuerdo que yo terminé así y se acercó Ardiles Escanones no sé si Mario tú te acercaste pero hubo un grupito de gente que se acercó y entonces nos miramos y dijimos pero estamos pensando lo mismo y yo creo que en ese momento yo vi que surgió algo en el congreso de filosofía por eso y te acordarás Enrique nos juntamos en una piecita donde había un simposio que era el más desvalorizado del congreso se llamaba América como problema y ahí cae de pronto un muchacho llamado Duzel un muchacho llamado Julio de San un pura joven como Escanone y surgió esto así que y además recordás que tuvimos que ir hasta la puerta del congreso del Hotel Altagracia de Córdoba porque estábamos bajo otra dictadura militar para variar en la Argentina y a las autoridades del congreso que era la Universidad Nacional de Córdoba se le había ocurrido que los estudiantes de filosofía no podían entrar al congreso de filosofía bueno una de las primeras cosas fue romper las cadenas de eso es decir entran o nos vamos nosotros y ahí fue un enfrentamiento con Catturelli que dijo el que pasa esta línea es mi enemigo y yo le digo a Catturelli perdón pero los muchachos tienen razón y tienen derecho a participar en el congreso y yo pasé la línea y le di una mano a los muchachos y Catturelli bueno me hizo la cruz para siempre y bueno eso fue enfrentamiento violento porque hubo gente que murió y hubo gente que delató a sus compañeros y Mauricio López que era también de los filósofos murió torturado en manos de la Marina y un alumno mía la Susana Bermejillo también la mataron a palos fue una cosa terrible la dictadura que terminó por el exilio puede decir hemos sufrido esto no es asunto de una cosa académica que había publicado un artículo para que la publique una revista y ganar dos puntos para ganar más salario esto se arriesgó la vida y tuvimos que dejar la patria querida y la familia mi padre murió tres meses después de irme porque el hecho de irme para él fue un golpe y le dio después un infarto y se murió y bueno cosas así voy a decir que hemos sufrido por este movimiento filosófico pero es inevitable la filosofía es un pensamiento crítico y merece el que la sirvamos con nuestra vida y eso pues los alumnos lo captan y se encuentra la diferencia entre un profesor de filosofía que es un académico y un filósofo que se juega por la verdad y eso pues la filosofía de la liberación lo tiene como un sello y no se lo va a quitar nadie pero bien muchas gracias profesor Dusser por su generosa participación y siempre su disponibilidad al diálogo en jornadas así maratónicas yo lo he escuchado en la universidad de las madres la universidad general sarmiento acá en la universidad de chile hace unos años y siempre ha tenido esa disponibilidad al diálogo y a recibir las preguntas de los interlocutores también agradezco a todos los participantes por el apoyo que hacen a estas actividades con su presencia y siempre con su participación en el diálogo así que a nombre de esta universidad le agradezco que nos haya iniciado este círculo en torno a los 50 años de la filosofía de la liberación argentina que solo están dando el pie para lo que viene durante todo un año supongo así es que muchas gracias a todos chao entonces hasta luego gracias a los chilenos muchas gracias muchas gracias gracias Enrique gracias profesor chao gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao muchas gracias hasta pronto nos vamos nos vamos nos vamos vamos Enrique adiós adiós chao